Desde 1998, nos dedicamos a satisfacer los requerimientos de productos metalmecánicos y ferretería industrial, ofreciendo un servicio integral en elementos de sujeción para las áreas industrial, forestal, minera y comercio, apuntando a grandes empresas y pymes del mercado nacional. Hoy, contamos con tres sucursales a lo largo del país. Nuestra casa matriz está ubicada en Buceta 4401, en el sector industrial de Cerrillos. Encuéntranos también en nuestro sitio web www.pernosai.cl